¿Sabías que? Venezuela es el único país de la conmébol que no ha ido a un mundial. La vinotinto hace parte de la FIFA desde 1952 y hasta 1965 jugó un partido en un certamen oficial. Fue el último país de la conmébol en participar en la Copa América y a pesar de mejorar sus resultados en los últimos años, no ha logrado clasificarse a una Copa del Mundo. La primera vez que la selección venezolana jugó un partido oficial por los puntos fue en la eliminatoria al Mundial de Inglaterra 1966. El primer punto que consiguió en la historia fue en las eliminatorias a México 1970 cuando en carcas empató a un gol con Colombia. De ahí en adelante ha participado en todas las eliminatorias con excepción de Alemania 1974. En esa oportunidad la FIFA suspendió a Venezuela por un conflicto que vivían sus propios dirigentes. X de estos y es triste.